¿Cómo es? Entre sábanas blancas Como una noche inolvidable De nación envenenada Voy a mirarte a mí A corazón abierto Hasta que salga el sol Hasta que apague el fuego Ya que te vas a ir Realmente esta noche Te voy a amar sin fin Voy a clavar en ti Mi alma y mi nombre Ya que te vas a ir Y en fin diré al tiempo Que deje de latir Me voy a despedir Hasta que aguante el cuerpo Voy a morir en ti Y en fin diré al tiempo Ya que te vas a ir Hazlo con el recuerdo De que te amé con sentimiento Hasta que el último Me quiero despedir Entre sábanas blancas Como una noche inolvidable De nación envenenada Voy a despedir Voy a despedir A corazón abierto Hasta que salga el sol Hasta que apague el fuego Ya que te vas a ir Regálame esta noche Te voy a amar sin fin Voy a clavar en ti Mi alma y mi nombre Que te vas a ir Y en fin diré al tiempo Que deje de latir Me voy a despedir Hasta que aguante el cuerpo Voy a morir en ti Voy a morir en ti Y en fin diré al tiempo Suma y sigue Suma y sigue Ya que te vas a ir Regálame esta noche Te voy a amar sin fin Voy a clavar en ti Mi alma y mi nombre Ya que te vas a ir Regálame esta noche Y en fin diré al tiempo Que deje de latir Me voy a despedir Hasta que aguante el cuerpo Voy a morir en ti ¡Vamos! 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 ¡Vamos!